Dice, ¿qué velocidad inicial debe dárselo a un cuerpo para que caiga 980 metros en 10 segundos? ¿Y cuál será su velocidad al cabo de 10 segundos? Este cambia totalmente la cosa, porque ahora es un tiro hacia abajo. Es decir, hasta ahora lo que hemos hecho es un problema de que tiro algo hacia arriba o dejo caer algo. Pero no de que tiro algo hacia abajo. Y además en este ente pregunto es la velocidad inicial. Entonces yo voy a hacer uno de velocidad inicial antes de este. Tiro hacia abajo con una velocidad de 20 metros por segundo. Calculando una pelota desde una altura de... ¿De cuánto? 300 metros. Calcula A, tiempo en llegar al suelo. Y B, velocidad al llegar al suelo. No me diga como los otros que me dicen, es que en el suelo está parada ya, que la velocidad es cero. Digo, no. La velocidad justo antes de tocar suelo. Es que cuando toca el suelo ya se queda parada. Digo, ya lo sé. Entonces, este es distinto a los demás. La altura inicial... O sea, la base, el sistema de referencia está aquí, en el suelo. Cero metros. La altura inicial de este son 300 metros. Y lo que cambia con respecto a cuando tú lo sueltas, es que tiene una velocidad inicial. Pero la velocidad inicial no es hacia arriba. Allá hicimos uno cuando la velocidad inicial era hacia arriba. Ahora la velocidad inicial es hacia abajo. Entonces la velocidad inicial no es positiva, es negativa. ¿Por qué? Porque va para abajo. Y nosotros consideramos en estos problemas que todo lo que va hacia arriba es positivo. Y todo lo que va hacia abajo es negativo. ¿Vale? Entonces... Yo pongo las fórmulas. Y sustituyo. La velocidad final va a ser la velocidad inicial, que es menos 20, más la aceleración, que es menos 10, por el tiempo. Pero no sé el tiempo. Pero sé que la altura final es cero. No he puesto aquí los datos. Y que la altura inicial es 300 metros. Más la velocidad inicial, que es menos 20, por el tiempo, más un medio de la aceleración, que es menos 10, por el tiempo al cuadrado. Y me queda... Menos 5t cuadrado, lo voy a poner ordenadito. Menos 20t más 300. Una ecuación de segundo grado facilita. Menos b, más menos raíz cuadrada de menos 20 al cuadrado, que es 400. Esto me da 100, porque bien he puesto los datos. Da por un lado menos 10. Y por otro 6. El que me vale 6 segundos. ¿Vale? Entonces la velocidad con la que llega el cielo, lo tarda 6 segundos en caer y llega con una velocidad de menos 20, menos 10 por 6, menos 80 metros por segundo. Como tú ves la cabeza... Tú fíjate que la aceleración significa... Cómo cambia la velocidad cada segundo. Si sale con menos 20 aquí, cada segundo que pasa, tiene menos 10 metros por segundo más. Menos 30, menos 40, menos 50, menos 60, menos 70 y menos 80. Sí, cuando pasan los 6 segundos está menos 80. Porque cada segundo la velocidad crece 10. Entonces, todo este lo he hecho para este que es ligeramente distinto. Porque te dicen, este es más friki. Puede ser Luis, pero si por ejemplo, hubiera podido la de la fórmula de la velocidad, que hubiera despejado t, ese no está bien. No puede, porque no te da la velocidad final. No la sabe. No puede. Entonces, yo lo que hago siempre es sustituir los datos, las dos fórmulas y ver de dónde puedo sacar algo. Este es más friki. Porque te dice, ¿qué velocidad inicial debe dárselo a un cuerpo para que caiga 980 metros en 10 segundos? ¿Y cuál será su velocidad al cabo de 10 segundos? ¿Borro? Sí. Es que te la piden. Por eso es tan divertido. Entonces te dicen, yo la quiero tirar para que recorra 980 metros. Que sería la altura inicial. Y para que tarde 10 segundos. Que es la condición que te pone. Si tú la sueltas, no sabes cuánto vas a tardar en caer. Le tienes que tirar así fuerte para abajo para asegurarte de que cae en 10 segundos. Entonces, la altura inicial es 980 metros. La altura final es 0. Sé que el tiempo es 10 segundos. Esto es lo que te he dicho. Yo pongo la fórmula. Y la aceleración es menos 10. Y la velocidad final tampoco la tengo, ¿no? No. Me la piden. Pero sé que la altura final es 0. Sé que la altura inicial es 980. La velocidad inicial no la tengo. Me la piden. Pero el tiempo sí lo tengo. Y también tengo la aceleración. Y el tiempo. Fíjate que de aquí puedo calcular la velocidad inicial del tirón. Hay que confiar. O sea, no te van a poner un problema que no se pueda sacar. No te lo van a poner. Es una locura. Te van a poner problema. Lo que pasa es que no siempre te van a pedir lo mismo. Te van a pedir distintas cosas. En este, por ejemplo, no te dan la velocidad inicial, pero sí te piden el tiempo. En los otros, más normales, te dan la velocidad inicial, pero te piden el tiempo. Entonces, fíjate que la velocidad da... ...negativa. Eso quiere decir que lo tienes que tirar para abajo. Menos 48 metros por segundo. Tú tienes que tirar para abajo con mucha fuerza para asegurarte de que cae en 10 segundos. Porque soltándolo va a tardar más. Está muy alto. Y la velocidad final sería la velocidad inicial, que es menos 48, menos 10 por el tiempo, que es 10. Si esto te da en la cabeza, te hace mucho daño. Más que una maceta de las cartas.